Y Marisa ha mencionado efectivamente un ejemplo, ¿no?, de no es lo mismo Cotabambas y Chumivircas que Islay. Y cuando entramos a analizar cuál es la realidad en el territorio de Cotabambas, comenzamos a mirar y decimos, bueno, ¿qué distritos son pobres, pobres monetariamente o multidimensionalmente? Y ahí Manuel entraba y decía, bueno, ¿cómo hacemos con los servicios básicos? Son distritos y comunidades que no tienen servicios básicos, pero que el crecimiento ha llegado exponencialmente. Entonces, ahí, conocer el territorio y qué toca hacer al Estado y qué le toca hacer a la empresa, qué le toca hacer al Estado, entendido como ejecutivo a nivel de tres niveles de gobierno. Y ahí entramos, diría yo, en este conocimiento del territorio, un tema clave que es el ordenamiento territorial. Marisa ponía un ejemplo y decía, ¿qué pasa si las comunidades no están de acuerdo? Claro, porque estamos comenzando siempre de cero. Pero ya deberíamos tener mapeado, ¿no?, dónde se puede realizar qué tipo de actividades. Y podremos entrar a una discusión que nos puede tomar más o menos tiempo respecto a qué beneficios te puede traer, por ejemplo, la extracción del mineral. Y ya quedamos. Gracias. 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 Gracias.